Estos son los miembros de mi equipo de trabajo que participaron en la elaboración de este debate. Un debate en el que Fernando Rojas coordinó el equipo al lado de Juan Sebastián Moreno. Participaron también Cristian Rodríguez, Cristian Medina, Andrea Bocanegra, Felipe Useche y María Camila Murcia. Este debate es sobre un combustible que la Organización Mundial de la Salud considera hoy oficialmente un agente cancerígeno. Entonces, parte de este debate es un elemento importante, es un elemento pedagógico de que nos hagamos conscientes en la ciudad de un hecho. La contaminación del aire hoy mata a 3.3 millones de personas en el mundo cada año. Ojo a esto, más que el SIDA, la malaria y la influenza juntas. Es un factor que deteriora la calidad de vida en el mundo, pero por supuesto, donde tenemos grandes aglomeraciones urbanas que debemos transportarnos de un lado a otro, recibir carga, que la contaminación que más afecta la salud de las personas es la que proviene de material particulado. ¿Qué produce material particulado? Fundamentalmente, la quema de combustibles fósiles. ¿Qué produce esta quema de combustibles fósiles? Unas partículas microscópicas que quedan suspendidas en el aire y que al entrar a nuestros pulmones, de un lado, partículas con un diámetro menor a 10 micrómetros, que se conoce y todos lo conocemos como PM10, y el que es menor a 2.5 micrómetros, que es el que más preocupa hoy en el mundo. Se llama PM2.5. El primero, el PM10, se mide en Bogotá con claridad. El segundo, no. No lo estamos midiendo y comunicándole a las autoridades para que tomen decisiones. ¿Qué es lo que encontraron los investigadores de la Organización Mundial de la Salud? Que el PM2.5, el más pequeño, tiene una relación directa con el cáncer de pulmón. Ojo a esto. Hoy sabemos que el tabaco y el diésel son agentes cancerígenos. No es que un poquito menos o un poquito más. Les adelanto un argumento sobre el que volveré más adelante. En Colombia, la normatividad vigente obliga a que las autoridades ambientales midan los niveles de PM2.5 únicamente cuando se registran concentraciones de PM10 que sobrepasan los límites permisibles. En China y en India, los vapores producidos por vehículos y los generadores que utilizan diésel son una de las causas de mayor prevalencia de muertes por enfermedades respiratorias. Bien. Y viene aquí el aspecto científico del tema. ¿Por qué es tan importante este debate en Bogotá? Porque nuestro transporte público y de carga durante años se ha movido con diésel, como ocurre en el resto del mundo. No somos una excepción en el mundo. Pero como el mundo va comprendiendo este tipo de cosas, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado el diésel, ojo a esto, como agente cancerígeno 1. Es decir, máximo nivel. ¿Al lado de qué? Tabaco, asbesto y arsénico. Los vapores de diésel están en el grupo 1 de agentes cancerígenos. ¿Qué significa? El señor Secretario de Salud lo comprende de inmediato. Que tienen vínculos definitivos con el cáncer. ¿Cierto? No es una presunción. ¿Cierto? Es un efecto directo. Por eso este debate, respetados miembros de la administración, para mí fundamentalmente es un debate pedagógico. Porque obviamente a la mente de uno llega a la información siempre con algún retraso, porque uno no es experto, ¿verdad? Porque hay tanta información hoy disponible en el mundo. ¿Qué hizo la Organización Mundial de la Salud? Convocó a un grupo de investigadores de la Agencia Internacional de Investigación en el Cáncer, en el 2012. Estos científicos demostraron, ojo a este dato, de manera unánime, la relación entre diésel y cáncer de pulmón. La clasificación se divide en tres grupos. Grupo uno, procesos industriales, compuestos químicos, que son cancerígenos para el hombre. Grupo dos, productos clasificados como probablemente cancerígenos. Esa es la clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud. En fin. Pero entonces, ¿el diésel en qué grupo está? En el grupo uno, el de mayor gravedad. Antes del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, el diésel estaba clasificado en dos A, alta probabilidad cancerígena. ¿Qué le dijo a la opinión pública del mundo el coordinador de este grupo? Abro comillas. Teniendo en cuenta los impactos sobre la salud que tienen las partículas de diésel, la exposición de las personas a esta mezcla de químicos debe ser reducida en todo el mundo. Mi debate es para que empecemos a echarle cabeza cómo reducimos la presencia del diésel en la vida de nuestra ciudad, del país, por supuesto, porque hay unas normas nacionales también que deben ser cambiadas. Quisiera mencionar qué ciudades ya tienen hoy acciones concretas. Ojo a estos nombres que voy a dar. Aquí aparecen Berlín, Stuttgart, Madrid, París. Añadiré Estocolmo. ¿Por qué razón? ¿Por qué es tan importante Stuttgart? Stuttgart es el centro de la industria automovilística alemana. Es el corazón de un orgullo alemán. Allí están las sedes de Mercedes-Benz, las sedes de Volkswagen, con todos sus otros componentes, Audi, en fin, etcétera, etcétera. Pues, colegas, un juez en Stuttgart dio hace tres, cuatro semanas una orden perentoria. El diésel debe salir de las calles de Stuttgart y de Alemania. La industria del automóvil y de los carros y los camiones debe dejar de producir aparatos que se muevan con combustible diésel en el corazón de Alemania. Ojo a eso. Donde se toman las decisiones de fabricar una parte de los buses que compra Transmilenio. ¿Qué decisión tomó Estocolmo, por ejemplo? Aquí tengo la información más fresca. Estocolmo tomó la decisión de que para el año 2020 se haya eliminado por completo el uso de combustibles fósiles, señora presidenta, en el transporte. Y para el 2020, en un país de frío, como es Suecia, eliminar combustibles fósiles en la calefacción. Para este 2020, todo el transporte público de Estocolmo debe moverse con biocombustibles. Madrid, París, ha tomado también decisiones de fondo en este aspecto. El gobierno alemán, ante la presión de la opinión pública, está hoy en conversaciones con todas las grandes productoras de vehículos en Alemania para cranearse cómo sale el diésel como combustible que mueva los vehículos fabricados en Alemania. Fíjense ustedes que yo no vengo aquí como un utopista, no vengo como una persona que quiere advertir de este problema, que quiere crear esta discusión en la ciudad. ¿En qué momento? En un momento en que la administración ha anunciado, ya voy a mostrar las cifras, una cantidad inmensa de buses para Bogotá. En un momento en que acaba de pasar por Bogotá el presidente mundial de la Volvo, a decir, magnífico terreno para los negocios es Bogotá. Pero claro, ¿qué tipo de tecnología vamos a comprar? ¿La del pasado o la del futuro? ¿La que es cancerígena, como lo ha demostrado la Organización Mundial de la Salud, o la que está explorando caminos para que el impacto en la salud sea menos dañino? Bien. Ciudad de México también se ha tomado muy en serio el tema. El gobierno de Ciudad de México ha dado un viraje, ha profundizado el monitoreo atmosférico, ha definido un plan para eliminar los vehículos de diésel del centro de la ciudad para el 2025. Este año, el alcalde de Londres, Miguel Ángel Mancera, se fue, el alcalde de México, se fue para Londres este año a conversar con el alcalde de Londres para ver qué es lo que está haciendo Londres. ¿Qué es lo que ha hecho Londres? Desde 2008, Londres definió una zona de bajas emisiones que cubre casi toda el área metropolitana de Londres. Lo pueden ver ustedes en la pantalla, la silueta verde es lo que se considera el Greta London. Su objetivo es que los vehículos con diésel solo circulen por ahora, ahora, por ahora, porque la decisión se tomó antes de que se supiera que el diésel era agente cancerígeno número uno. Seguramente la van a revisar. Que funcionaran los vehículos de las tecnologías más, más recientes. Esta zona funciona todos los días, señor Secretario del Medio Ambiente, las 24 horas del día. El actual alcalde de Londres, el alcalde Sadiq Khan, ha ido más allá. ¿Qué ha dicho el alcalde? Y es reemplazar toda la flota de buses movidos por diésel en la ciudad. Toda la flota. No 40 buses de 800, como voy a demostrar más adelante. No, toda la flota. Y ojo a esto. Las decisiones de Londres han llevado al gobierno británico a prohibir en el horizonte de 20 años la venta de todo tipo de vehículos movidos con combustibles fósiles en todo el Reino Unido. Entonces, Inglaterra, movida por Londres, ha tomado esas decisiones radicales. Es decir, Bogotá puede, como lo ha hecho en otras ocasiones. Recuerden ustedes que fue un debate de Bogotá que promovió el Consejo hace 10, 14 años. El que llevó a que se volvieran más exigentes las medidas y la calidad del diésel en Colombia. Pero hoy ya sabemos que no se puede mejorar la calidad del diésel. No se puede hacer al diésel no cancerígeno. Ojo a eso. Eso sería como el tabaco que no te produce cáncer, señor secretario de Salud, ¿cierto? No hay tal tipo de tabaco. ¿Qué está haciendo Bogotá frente a este problema? ¿Con qué seriedad estamos asumiendo todos este desafío que tenemos para la salud pública? Es un interrogante que quiero plantear, porque nos planteamos todos, colegas. Esos estudios examinaron el vínculo entre calidad del aire y síntomas asociados a enfermedades respiratorias agudas. ¿Qué le permiten tener a la Secretaría de Salud un panorama epidemiológico, como ustedes lo llaman, ¿verdad? Y definir unas alertas tempranas cada año, ¿cierto? Ustedes cada año saben que vienen unos ciclos, en fin, etcétera, etcétera. Esas enfermedades respiratorias agudas, entonces. Estos estudios hablan de material particulado, ojo a esto. Como el principal agente que causa enfermedades. Ya aquí está establecida en la práctica médica de Bogotá esa relación. Pero aún así, ¿qué riesgo se encontró la Secretaría de Salud en esos tres estudios? Que los niños expuestos a material particulado tienen un riesgo más alto de contraer enfermedades respiratorias agudas. ¿Y el riesgo se incrementa de dónde? Si la vivienda o el lugar de estudio son cercanos a vías con alto flujo vehicular o a chimeneas de alguna fábrica. Esa es una situación que vive mucha gente en Bogotá. Un niño que inhale material particulado tiene, por un estudio, el estudio del primero, el del año 2007, tiene 1.7 veces más riesgo de faltar al colegio por estar enfermo. Quienes son padres de niños pequeños lo saben. La exposición de este mismo material particulado por fuera de la casa incrementa el número de casos de niños con enfermedades respiratorias. En el año 2011, en cinco localidades, la Secretaría de Salud y la Universidad de los Andes llevaron a cabo un estudio en el que concluyeron que la incidencia de tos y otros problemas al respirar fue mayor en los niños expuestos a material particulado. Se presentaron 15% más de casos de tos y otros efectos dañinos en la respiración en el grupo más expuesto a factores de contaminación intramuros. Y en los factores extramurales, la circulación de tráfico pesado. Otro estudio del año 2012. Todos son estudios de la Secretaría de Salud. En el 2012, la Secretaría de los Andes hicieron un estudio en Bosa. Examinaron la prevalencia de síntomas respiratorios A y asma y rinites en niños entre 5 y 14 años. Se encontraron resultados similares al de estudios anteriores. Un niño tiene 1.6% más probabilidades de tener tos y otros síntomas si hay chimeneas a 100 metros de la vivienda. Si el niño está, el colegio está cerca de eso, 2.5% probabilidades. Y a menos de 100 metros de construcciones, vías impavimentar, hay un riesgo del 80%. No olviden el aspecto médico clave. PM 2.5. Lo que yo planteo es que, por que todavía estamos retrasados con relación a los hallazgos científicos más recientes, no estamos midiendo el combustible que deberíamos medir. Esta tabla que ven ustedes en pantalla muestra el nivel de estos contaminantes para el año 2018. PM 10, PM 2.5. Fue construida esta tabla con datos de la Secretaría del Medio Ambiente, señor secretario. En contraste con los niveles máximos permitidos por la normatividad nacional y con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, el nivel de contaminantes en el aire de Bogotá está aparentemente dentro de los límites permitidos. Pero, ¿qué está pasando con el PM 2.5? Que son las partículas más pequeñas, que en los gases que expide el diésel son los que ocasionan el cáncer de pulmón, como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Entonces, las respuestas que nos ha dado la entidad, pues, obvia de cuántos vehículos hay en Bogotá. 149.450 vehículos que funcionan con diésel. Agradezco esa respuesta, señor secretario del Medio Ambiente. De los cuales, el 77% son, 115.000 son privados, camiones, camionetas y camperos. Es decir, ahí hay un trabajo por hacer, ¿verdad? Y luego está la flota compuesta por los buses de Transmilenio, los zonales del sistema integrado y las bucetas viejas, que son 32.892, en la información, señora gerente, que nos entregó el señor secretario del Medio Ambiente. Entonces, tenemos unas fuentes móviles de contaminación recorriendo todos los días la ciudad. Esta frase no es mía, por eso la he entrecomillado y voy a pasar a analizarla. Es del representante de un gremio en Bogotá. Bien. ¿Cuál es el asunto en Bogotá? Porque yo he querido enfatizar allí donde, conjuntamente, señora gerente de Transmilenio, respetados secretarios, podríamos actuar más rápido. Y es donde hay una incidencia directa del sector público de la ciudad. Hay que pensar con la nación, que siempre se baja por las orejas en estos temas, ¿no? La nación debería tener unas líneas de crédito subsidiado para que se pudieran renovar los sistemas de transporte urbano. Pienso que esto es una pelea que debemos dar conjuntamente todos ante el gobierno nacional. Difícilmente podemos introducir solos cambios de fondo. Pero sí podemos plantear el debate, señora gerente. Sí lo podemos plantear. Y podemos decirle a la nación, tenemos un problema de salud pública que no es solamente de Bogotá. No podemos resolverlo solo. No olviden ustedes que en Bogotá está rodando una parte de la flota muy vieja. Y hay que señalar dónde están los responsables de eso. Primer gran responsable, el alcalde Petro. ¿Por qué? En marzo del año 2013, señalé aquí en el Consejo, en varios debates, colegas, que aunque el alcalde salía por el balcón de la plaza de Bolívar a tronar contra los contratos de Transmilenio, insistiendo en que había que renegociarnos, que fue un factor fundamental de la campaña del exalcalde Petro, cuando llegó al poder, no lo hizo. ¿Qué hizo el doctor Petro? Le prorrogó a esos buses, a esos contratos que tanto había criticado, la vida útil por 240.000 kilómetros más. Y un hecho muy grave, sin una revisión juiciosa previa de la flota. Por eso, hoy, casi un tercio de la flota de la fase 1, un poco menos de la fase 2, tiene desperfectos al mes en Bogotá. En marzo, el 30 de marzo del 2016, le dije a la administración, cuidado con la prórroga. La actual administración volvió a prorrogar la vida útil de esos articulados. Petro les dio una vida útil de más de 240.000 kilómetros y el alcalde Peñalosa les prorrogó la vida por otros 160.000 kilómetros más. Usted, señora gerente, ante una inquietud que le planteé aquí, argumentada, le dije, señora gerente, el anterior gobierno no hizo revisión previa de la flota, la van a hacer ustedes, lo que llaman los técnicos overhaul hasta donde entiendo. Y usted me dijo, tenemos una garantía de los fabricantes, pero ya volveré sobre eso. No pueden ser los fabricantes que son parte interesada en vender repuestos. Debería ser una instancia independiente, pero no se hizo. Entonces, hoy, por eso, esas prórrogas son una de las razones de que tengamos estos buses con tecnología muy vieja de diésel y que no solamente están contaminando, sino varándose a lo largo y ancho de la ciudad. Según el propio Transmilenio, el 56% de toda la flota del sistema opera bajo estándares ya anticuados que se definieron en el año 96 y en el año 2000. Eran los famosos estándares de emisión Euro 1, Euro 3, excuseme, excuseme, Euro 2, corrijo, Euro 3. esta tabla fue presentada señora gerente, le rogaría por favor que me acompañara a mirarla, por la señora gerente de Transmilenio en mi debate, que se hizo también con otros colegas, también otros partidos presentaron proposiciones. Este era el cronograma de la licitación de la administración. Recordemos que el alcalde Petro no hizo la licitación a tiempo. Varias personas contratadas por él mismo, el ministro Hugo Palacios Mejía, la compañía Valfinanzas, le dijeron al alcalde como presidente de la junta directiva de Transmilenio que había que hacer una licitación y Petro se negó a hacerla, prorrogó los contratos por 240 mil kilómetros más. Usted nos dijo en marzo del 2016 que este iba a ser el cronograma señora gerente. Ojo a él. Junio del 2016 revisión y ajuste de estudios previos. Agosto del año pasado publicación ajuste de prepliegos. Diciembre del 2016 proceso licitatorio de adjudicación. Junio, agosto de este año ya tendrían el cierre financiero. Período de vinculación de la flota enero y mayo del año entrante. Inicio de operación gradual febrero, junio del 2018. Hoy no está abierto el proceso licitatorio. Hay problemas y señora gerente en la medida en que ustedes no le cuentan a la opinión pública esos problemas van a asumir una carga muy grande ustedes. Y el cronograma está hoy en serios problemas. ¿Qué significa eso? Por supuesto que entre más demore la licitación más kilómetros recorre una flota una parte de la cual está claramente desvencijada. Pero no olviden que el tema de fondo es el combustible que mueve estos buses. Hoy agente cancerígeno número uno en el mundo por la Organización Mundial de la Salud al lado de tabaco el arsénico y el asbesto. ¿Qué pasa con el deterioro de los buses en las calles? Entre enero del 2016 y julio de este año señor secretario del medio ambiente solo se han impuesto 32 comparendos ambientales a los buses de Transmilenio por incumplir las normas de emisión otros 288 comparendos a los buses del sistema integrado no hay información de cuántos se excluyen porque tienen fallas de fondo las que pensábamos que iban a desaparecer de Bogotá chimeneas rodantes la personería se ha pronunciado sobre este aspecto está hablando de que un 50% de los buses del sistema estarían presentando fallas mecánicas y ya está haciendo unas inspecciones aleatorias yo creo que sería muy importante que la personería si pudieran nos contase cuáles son los resultados de fondo de esta investigación Transmilenio en su página en los prepliegos de la licitación prepliegos de estas fases 1 y 2 dice que Transmilenio tiene una experiencia y que se ha caracterizado por ser pionero y catalizador en la renovación del parque automotor del transporte público en América Latina y en la implementación de mejores estándares de emisión y pruebas de nuevas tecnologías eso fue en el pasado colegas eso ya no es así señora Jerez si eso fuera así un aspecto fundamental de esos prepliegos sería cómo vamos a pensar la sustitución la sustitución las fases concretas de la sustitución del diésel eso sería una verdadera innovación entonces ya no es un ejemplo de renovación Transmilenio señor secretario del medio ambiente por supuesto esto viene de antes y usted recibió ya esto colgado pero a tres años de cumplirse el plan decenal del aire en Bogotá 2010 2020 las metas centrales no se han cumplido no se han cumplido y recordemos que para el transporte público se trazaron dos metas colegas la puesta en marcha del sistema integrado que se puso mal en marcha renovación continua de la flota no la hay y chatarrización pues que es muy difícil porque todavía hay una cantidad inmensa de provisionales y luego esta colegas eso está dentro del plan decenal instalación de filtros de partículas en aquellos buses y busetas que entrarán a formar parte de la flota del sistema integrado de transporte ojo a ese dato ojo a ese dato que no responde la administración abro comillas en el marco del programa de filtros de partículas diésel para Bogotá establecido por medio de las derogadas resoluciones 088 y 123 del 2015 no se llevaron a cabo instalaciones de filtros de partículas durante la etapa piloto en cuantos buses se instalaron colegas agradezco la respuesta que usted me ha dado objetiva señor secretario ocho buses articulados del sistema del componente toncal y uno en un vehículo sonar esos son los resultados en aspectos claves para la salud pública del plan decenal del aire esto no es una opinión no porque entraría en un terreno que se vuelve interminable usted dijo el otro dijo no yo puedo decirlo hoy el alcalde Peñalosa con una decisión de la administración agrava este problema no lo crea sería yo una persona falta de toda objetividad no 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 y ojo atención funcionarios no estoy diciendo que crea el problema pero yo sí siento que lo hago ¿por qué? porque en junio de este año el alcalde firmó el decreto 335 del 2017 que actualizaba las disposiciones del plan nacional del plan decenal escúsemen de descontaminación y derogó en vez de introducir mejoras si los otros no hicieron intentar hacerlo derogó las medidas contenidas en el plan para la instalación de filtros reguladores de la emisión de material particulado este trino que aparece aquí no es un trino de una persona enemiga de la administración es del vicerrector de los Andes decano de la facultad de ingeniería hasta hace va a ser año y medio el profesor Eduardo Berens y él advirtió a la administración de manera respetuosa como a él lo caracteriza mire en este trino ¿qué dice él? administración secretario del medio ambiente le puso aquí los documentos de soporte técnico y económico del plan decenal del aire y aparece que desea derogar y le pregunta ¿cuál es el sustento? es una autoridad uno puede por supuesto discutir las autoridades ¿cierto? ni más faltaba que uno de lo que diga la autoridad pero aquí no olviden la relación que hay con el problema que tenemos con el combustible que se usa en Bogotá que vuelvo a subrayarnos un combustible que se usa en todo el mundo pero se ha comprendido que no se debe usar más el alcalde es hincha de los buses a diésel porque miremos este video de la rendición de cuentas de la administración de marzo de este año por favor aquí ha habido mucha discusión con justa razón con Reficar en Cartagena pero lo que es cierto es que el combustible el diésel que ahora tiene Reficar es un diésel que ahora es infinitamente más limpio que el que había antes y que los buses detrás vienen con motores cada vez más modernos van a ser realmente casi como un bus eléctrico algunos serán eléctricos pero no hay ya vehículos diésel que sean como vehículos eléctricos ¿por qué razón? porque el diésel produce cáncer es agente cancerígeno número uno al lado de qué tabaco asbesto arsénico está en el grupo de cancerígenos más graves hay una relación directa entre partículas de los gases del diésel y el cáncer de pulmón ¿qué conocemos de la experiencia si se ha evaluado de estos buses híbridos que recorrieron la carrera séptima pero me gustaría saber qué hemos evaluado ¿qué se sabe? ¿contribuyeron en algo? eso fue presentado recuerden ustedes por el gobierno pasado y si tiene buenas cosas si algo aprendimos de eso si algo nos puede direccionar sería bueno que aprendiésemos ¿por qué es tan importante esto? porque según el documento de Transmilenio de parámetros técnicos para la troncal de la séptima por la séptima transitarían sobre todo biarticulados Transmilenio estiman que 585 buses para toda esa troncal de estos buses 390 al 66% según el documento señora gerente serían biarticulados pero estos buses aparece allí no aparece allí que funcionen con una cosa distinta de la del diésel en el debate de la venta de empresa de energía queridos colegas llamo su atención la administración nos dijo que iba a comprar buses eléctricos y que parte de esa plata iba para eso eso fue el 28 de octubre del año 2016 en la plenaria y la administración dijo va a haber unos desembotollamientos con la Lolo la calle 13 y esta plata de la empresa de energía apalancará la financiación de un nuevo sistema de trolis en los corredores ferros y buses eléctricos que unirán a Soacha con el norte de la ciudad esto advertí yo en su momento colegas se los advertí a todos y a la administración por favor si pudieran entonces aquí la misma administración hace toda esta exposición para señalar todas las debilidades de los buses eléctricos de los que habla en la rueda de prensa el señor alcalde mayor de la ciudad miremos las 12 slides que presentó la señora gerente de Transmilenio estableciendo las debilidades de los buses eléctricos que están mencionadas tanto en la rueda de prensa del alcalde como en los documentos que la administración entregó como la exposición de motivos del proyecto aquí está es decir todo estoy entregándolo a las propias palabras de la administración ustedes ven prepiegos para licitación fase 1 no abierta y hablan de todas las debilidades comparativas de los buses eléctricos allí está pasemos al otro slide que presentó aquí la señora gerente de Transmilenio este es el otro slide ustedes lo ven allí de manera muy clara entonces yo creo que uno puede evidenciar con estas pruebas que son contundentes que no hay un sustento sólido a uno de los proyectos más grandes para los cuales se pide una decisión favorable del consejo porque no olviden hoy hay una prórroga en marcha de los contratos más antiguos de Transmilenio porque se dijo no van a esa licitación que se estaba preparando porque tenía buses eléctricos que ha cambiado como por arte de magia en unos pocos meses eso eran las advertencias que yo les planteaba colegas la administración estaba planteando que iba a utilizar los recursos para un proyecto gigantesco de buses eléctricos ¿dónde está hoy? ¿dónde está hoy? ¿qué hay avanzado a ese respecto? y esto nos decía la señora gerente de Transmilenio en marzo del 2016 de por qué había suspendido la licitación que eso hay que aclararlo de manera tardía muy tarde dejó la administración Petro ya cerrando la puerta cuando era un saludo a la bandera bien eso lo ha dicho la señora gerente antes de que la administración venga a decir aquí no la empresa de energía hay que vender las acciones porque vamos a tener un sistema eléctrico desde Soacha hasta el extremo norte de la ciudad pero en términos de la licitación que está en curso y allí viene mi llamado de atención en esa licitación hay dos alternativas dos alternativas dos escenarios en uno son mil ciento noventa y nueve buses y en el otro señor gerente mil doscientos treinta y un buses pero de todos esos buses cuántos contarían con tecnologías menos sucias cuarenta y uno el tres punto cuatro por ciento es decir el panorama que acabo de describir aquí no va a cambiar no va a cambiar este negocio no es un negocio desdeñable Bogotá tiene poder aquí para negociar los nuevos buses pueden valer los de la la licitación no los de la séptima solo los de la nueva licitación alrededor de cuatrocientos millones de dólares cuatrocientos millones de dólares ¿por qué dirán ustedes? porque un articulado cuesta trescientos mil dólares más o menos un barbie articulado cuesta cuatrocientos mil dólares todavía no se sabe el costo de averiguado de un bus súper articulado que están planteando allí que en este momento lo anuncia otras milenios solo lo produce la Mercedes consulté con tres expertos internacionales y me dijeron esas personas a las que invitan ¿verdad? no todavía Mercedes no nos ha invitado a conocer esta nueva creación entonces este es un negocio gigantesco solo los buses pueden valer cuatrocientos millones de dólares pero hay una cosa que no entiendo señora gerente esto es lo que aparece en la página de Transmilenio ¿cuántos buses irían en fase uno y dos? ¿por qué el alcalde Peñalosa entonces afirma que para el dos mil dieciocho habría mil quinientos nuevos buses en la ciudad? se lo dijo a RCN Radio ¿cuántos buses aparecen en los pliegos de licitación? alrededor de mil doscientos buses y con esto concluyo señora presidenta en algún momento todos éramos analfabetos ecológicamente todos eso solo los niños ahora llegan con esta idea clara de resto uno como adulto ha ido en mi caso me ha ido haciendo consciente de esos problemas recuerden ustedes cuando convocó la organización mundial de la salud y con esto concluyo en el año dos mil doce la organización mundial de la salud convocó un panel de expertos la clasificación de agentes cancerígenos se vive en tres grupos el diésel estaba en el grupo dos A el panel de expertos de la organización mundial de la salud por unanimidad declaró al diésel un agente cancerígeno del grupo uno por unas partículas que contiene el diésel que no se están midiendo como se debe en Bogotá es decir no hay un diésel bueno no hay un diésel malo todo el diésel es cancerígeno mi llamado a la administración y nos vamos a quedar en que de todos los buses comprados apenas un poco menos del tres un poco alrededor de un tres por ciento van a ser buses para mostrar nuevos el resto todo movido con diésel este no es un tema de divergencias políticas este no es un arma ideológica ¿verdad? este es con el fin de que abramos ese debate en la ciudad si Bogotá abre el debate el resto del país lo va a abrir recordaba usted doctor Juan Pablo que cuando el diésel era de la calidad anterior fue Bogotá la que abrió ese debate y hubo unos cambios pero ya no basta con cambiar el diésel por eso las ciudades más avanzadas del mundo tomaron la decisión de sacar el diésel de las calles yo diría unámonos todos para sacar el diésel de las calles de Bogotá y ojalá de todo el país mil gracias señora presidenta el diésel el diésel